Huevos contra las patas de gallo. Aquí en mi botiquín de remedios caseros. Los remedios caseros para las patas de gallo permiten eliminar o prevenir la aparición de esas pequeñas arruguitas que se instalan en el contorno de los ojos y que pueden aparecer por motivos diversos. Aunque el más habitual suele ser el paso de los años y el envejecimiento de la piel, el tabaco y las largas exposiciones al sol sin utilizar una crema con un alto factor de protección solar son otros de los causantes del surgimiento de estas finas líneas de expresión. Solo debemos utilizar la clara de un huevo. Empapa un algodón en la clara del huevo y extiéndelo sobre las patas de gallo con mucho cuidado para que el producto no penetre en el interior de los ojos y estos se irriten. Enseguida notarás como la piel que rodea tu mirada se estira y se tensa como si estuvieras utilizando una crema con efecto lifting. Deja que el huevo haga su efecto durante unos 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, elimina los restos de producto con abundante agua templada. No olvides que para que los remedios caseros resulten efectivos, será fundamental que seas constante y que los pongas en práctica dos o tres veces por semana. Verás como en poco tiempo tus patas de gallos se atenuan y la piel que bordea tus ojos recuperan la tersura y la elasticidad que tenía hace unos años. También te recomendamos la clara de huevo para blanquear la piel. Gracias por ver este video, por darle like, por tus comentarios y por compartirlo.